Regresamos a las entrevistas relacionadas con este tercer informe de gobierno en el municipio de Irapuato. Nos acompaña ahora Humberto Rosiles, quien es el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí que por agua no te podrás quejar, porque ¿cómo ha llovido, Humberto? Fíjate que sí, ya este año tenemos más de 700 milímetros. El año pasado... ¿Es año récord? No es un año récord, es un año que está superando los promedios, todavía no se acaba. Pero ya superamos los 700. Recordamos que en Irapuato el promedio lo tenemos en 680. El año pasado el acumulado estuvo en 583 milímetros. Entonces, bueno, ya llevamos más de 120 milímetros en lo que va a estar. Precipitaciones muy fuertes y muy concentradas que a ustedes les causa muchos problemas. Fíjate que ha cambiado la manera de la precipitación. Es decir, si ubicamos, tenemos temperaturas muy altas ya por la tarde, inclusive ya por la noche. Temperaturas que rebasan los 25 grados. Para los que no creen en el cambio climático. Así es. Y eso nos está generando que las precipitaciones sean más intensas en periodos de tiempo más cortos. Ya no estamos observando precipitaciones como las que teníamos hace unos 20, 30 años, donde eran de tres días, las famosísimas lluvias de tres días o lluvias muy cuantiosas, muy copiosas, pero de larga duración. Y que, bueno, permitían un flujo más adecuado en los alcantarillados. Hoy día, el tener estas altas intensidades de poca duración, bueno, hace que se sature el alcantarillado muy rápido. Y nos tengamos que hacer infraestructura con mayores diámetros, mayores capacidades en bombeo. Irapuato es una ciudad que en todo momento creció con un alcantarillado combinado. Y que hoy día, inclusive la extracción del agua, la ciudad de Irapuato va sumiéndose relativamente. Hoy día el centro se ha sumido prácticamente con un metro. ¿Te colapsan las tuberías? Sí, el problema es que ya la salida natural del agua hacia un cuerpo o algún cauce no es de manera natural. Tenemos que elevarla y tenemos que incorporarla a los cuerpos hacia el lado sur. Y, bueno, dependemos mucho de las estaciones de bombeo, de que año con año estemos dándole mantenimiento. Pues ahora no solo hay que hacer drenajes nuevos, hay que revisar los antiguos. Hay que revisarlos, hay que profundizarlos. Ya este año estuvimos profundizando uno de los cárcamos a más de 10 metros. Con este ya es el tercero que profundizamos a entre 10 a 14 metros. Esto nos permite que el agua de las tuberías fluya de una mejor manera. Y estamos aumentando capacidades de bombeo en esta administración. En la administración pasada terminamos con 40 metros cúbicos de capacidad por segundo. Y esta administración estamos terminando con el doble, 80 metros cúbicos por segundo. Y veo que en el informe eso fue parte importante, pero no obstante esto, siguen presentando encharcamientos. Sí. Y la gente ve afectados sus hogares. Sí, así es. Es cosa de, pues eso va a seguir mientras. Es una, bueno, estamos haciendo una estrategia. Nosotros estamos diseñando colectores, cárcamos, separación de los drenajes. Tenemos 64 puntos identificados de encharcamientos con diferentes niveles de riesgos. Algunos, sí, muy altos, donde nos puede llegar aguas que sobrepasen el 1.20 de altura. Otros tenemos con riesgo medio, con ingresos a viviendas, pero con una lámina controlada, a veces de 5 o 10 centímetros. Y, bueno, otros de riesgo bajo que tenemos en dado momento en las vialidades a nivel de guarnición. ¿Qué se está trabajando? El sistema se está robusteciendo para que aminore los espesores de las láminas, pero también que acorte los tiempos de los encharcamientos. Entonces, ahí nosotros los registros más altos que tenemos aquí en Irapuato de lluvias son intensidades de 85 milímetros, que se presentó una el año pasado. Bueno, obviamente eso en una hora, prácticamente es una tromba. Bueno, ningún sistema lo resiste de acuerdo a la infraestructura. Los nuevos desarrollos ya se están haciendo bajo especificaciones. ¿Qué toman en cuenta este tipo de cambio climático? Sí, así es. Los nuevos desarrollos ya... ¿Ustedes se los exigen? Se está exigiendo ya hace más de 10 años. Este año estamos cumpliendo con más de 60 desarrollos nuevos a colonias que ya tienen su sistema separado. Esto nos ayuda mucho a disminuir infecciones, que en dado momento en un brote de las aguas de lluvia hacia las vialidades. Se reducen las infecciones porque ya no brota el drenaje sanitario. Y el otro, se aumentan las capacidades. Con esto tenemos ya 60 colonias. Y como lo comentó el alcalde, ahorita en el tercer informe, separamos ya los drenajes en el tercer cinturón, Boulevard Solidaridad y en Avenida San Cayetano de Luna. Esto es algo muy importante para nosotros, porque mejora la conducción del servicio. El tema de las lluvias nos llevó a este asunto de los drenajes, pero el abasto de agua también es algo muy relevante. Bueno, el abasto de agua es una de las funciones fundamentales de ustedes. Es de diario. Veo que Irapuato no se queja, como muchas otras zonas del Estado, León o el Norte, ¿no? Ustedes están todavía con una gran margen de maniobra. Sí, tenemos una gran capacidad. Nosotros estamos extrayendo 135 mil metros cúbicos diarios, es decir, casi 13 mil 500 pipas o el equivalente. Tenemos una capacidad instalada para poder extraer de manera diaria más de 200 mil metros cúbicos diarios. ¿Todavía no utilizan la purísima? Todavía no estamos utilizando la purísima. Una gran reserva. Estamos trabajando en cuatro sentidos, son los muy importantes para el servicio de agua. Los horarios, estamos midiendo mes a mes las horas de servicio en cada una de las 333 colonias que tenemos administrándose. Estamos revisando las presiones que hay en los domicilios, precisamente para que haya una mejor continuidad y presión de trabajo. La calidad del agua de nuestros pozos y, en dado momento, las dotaciones también por pérdidas de agua en la red. Y, en dado momento, la estimación de los consumos de nuestros usuarios. ¿Cómo andan de desperdicio de agua, Humberto? Fíjate que nosotros tenemos un desperdicio por fugas estimado de cerca de un 38%. ¿Las redes viejas? Redes viejas. Tenemos cerca del 50% de redes viejas. Cerca de un 15% que están por cumplir 30 años. Y hemos renovado ya casi un 35% en redes que tienen entre un año a cinco años. Entonces, bueno, estamos... ¿El estándar, no sé, internacional o hay algún tipo de normas al respecto? Hay una norma nacional que emite la Comisión Nacional del Agua en materia de dotaciones. Una dotación promedio en ciudades medias como Irapuato debe ser de 205 litros habitante por cada día. Nosotros este año vamos a estar cerrando en 232 litros por habitante día. Arrancamos con 242. ¿Y con respecto al desperdicio no hay estándares para decir si estás bien o estás mal con ese 38? Con respecto al desperdicio, la Conagua emite documentos donde el desperdicio promedio... Bueno, no promedio, sino más bien un estándar alcanzable para ciudades medias como Irapuato puede ser el 15% del desperdicio. O sea, hay que trabajar mucho ahí. Hay que trabajar arduamente. ¿Y el reciclaje? ¿Es el futuro, no? Bueno, estamos en esa parte. Fíjate que hay dos temas. Es un tema como los residuos sólidos. Estamos trabajando más bien en la disminución. Es decir, nosotros estamos disminuyendo pérdidas de agua. Es decir, que no se utilice un agua innecesaria. Pero también estamos invitando al ciudadano a que utilice realmente el agua que necesita. Que pueda utilizar muebles con menos consumos de agua. Que realmente en la parte de sus áreas verdes, bueno, lo rieguen en la mañana o por la tarde. Es decir, lo primero es como las tres R's, ¿no? Reducir. Lo primero es muy importante reducir. Eso nos da mayor capacidad de vida útil a nuestra infraestructura. Lo segundo es reutilizar. Bueno, tratar de reutilizar algunas aguas residuales dependiendo sus calidades a actividades de riego de áreas verdes o utilización en la parte de los excusados. Y bueno, ya el tercer proceso que es el reciclaje, lo ponemos en tercer punto porque el reciclaje a final de cuentas también conlleva el costo o el consumo de alguna energía. Que también no estamos seguros de que sea una energía renovable, ¿no? Bueno, como siempre es muy interesante platicar contigo estos temas. Igualmente, Hernando, muchas gracias. Y la Junta Municipal de Agua Potal de Irapato creo que se ha convertido en un modelo también a nivel nacional como lo es APAL o como lo son otras del Estado. Pues estamos trabajando arduamente. La verdad es que estamos muy a gusto en esta administración. El alcalde y el ayuntamiento nos han permitido establecer estándares de mejora continua y en dado momento mayores coberturas. Vienen retos muy importantes. El organismo, a través de su consejo directivo, está impulsando mucho que crezcamos hacia las comunidades. Es decir, cada día tenemos que mejorar el servicio en la ciudad. Todavía nos hace falta algo. Pero bueno, vemos también un atraso muy sensible en la parte de las comunidades. Es ahí donde queremos trabajar. La próxima administración... Y Irapato tiene muchas, ¿no? Tenemos 131 comunidades. Estamos haciendo ya un inventario de las necesidades de servicios, tanto en agua, en alcantarillado, en tratamiento. Hay un compromiso muy grande que es llevar agua potable a todo el municipio de Irapato. Tener una cobertura al 100% y tener una cobertura de drenaje al 100%. Sabemos que con una estrategia ordenada lo vamos a lograr. ¿Pero nos queda para la próxima administración? Es un compromiso ya para la próxima administración que, a final de cuentas, está ya trabajando en un planteamiento, obviamente para dejárselo al próximo ayuntamiento y, bueno, pueda establecerlo en el programa de gobierno. Te agradezco mucho. Al contrario, ustedes, por el espacio, Arnoldo. Muchas gracias. Humberto Rosiles, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapato, de Japame. Continuamos, tenemos más entrevistas. Denos un minuto nada más para acomodarnos.